Somos las voces que nunca se callan, somos el puerto que nunca se apaga, y la emoción pasada en la ciudad. Somos el sueño de ese verano, somos el eterno, el cuento del año 5, y la emoción pasada en la ciudad. Y la emoción pasada en la ciudad. Vida de cualquier pasada en la ciudad. Y mi señor cantaremos y nadie nos callará. ¡Suscríbete al canal! 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 y esta noche si puedo dormir son largas desde aquel en el que yo te conocí aguarda, aguarda en tu cama no cambia cuidarte, no cambia alejarte no cambia cuidarte no cambia cuidarte no cambia cuidarte no cambia cuidarte y también tanto no hay creer que esta noche es que estas noches todo va a estar bien sin una bucación Otra para brindar con la postulación Tengo tus nombres que no va a tragar Hoy en el momento en el momento en el momento en el momento Yo quiero el mejor Yo quiero el mejor amigo que te necesito aquí Yo quiero el mejor Yo quiero el mejor sueño que te necesito aquí Yo quiero el mejor sueño Yo quiero el mejor sueño que te necesito aquí Yo quiero el mejor sueño que te necesito aquí Yo quiero el mejor sueño que te necesito aquí Yo quiero el mejor sueño que te necesito aquí Yo quiero el mejor sueño que te necesito aquí ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como ayer y como hoy, como el río en tu habitación Nadie tiene cara para juzgar, y a mentira no lo niegue, y a mentira Como tú y como yo, como el día que todo un beso Nadie tiene cara para juzgar, y a mentira no lo niegue, y a mentira no hay muchas más Y a mentira no hay muchas más Y a mentira no hay muchas más Cierra bien la puerta en cuanto salga Guarda tus nabajas y palabras Ya no necesitas afinarlas nunca más Este tren solo es de ida, no volveré jamás ¿Acaso recuerdas cuando tu amor era solamente un cuento? Tus besos son ya solos a la misericordia Nada me asfixia tanto como tus caricias Alimenta al fuego mis camisas Reduce mis recuerdos a cenizas Cuando ya llegaron De una foto en la pareja Siento que me queman los pies Y a mentira no hay muchas más Siento que mi grande es la ajedrez No puedo siquiera intentar ganar Perderé cuanto te dé a llegar Quiero que me rapes como ayer Perderme tu galaxia y no volver Si alguien me puede alejar de aquí Sabe que yo te escondo a ti Solo tú Desconectame Com manos como tú Aquí no hay No hay Tú Desconectame Com manos como tú Aquí no hay Intento procesar tu manga piel Esos enormes ojos cuando me ven No pienso preguntar a dónde voy Mientras en tus manos mi ubicación Te espero cada noche en ansiedad Te busco en las estrellas de oscuridad De todos los caminos por seguir Sabes yo te escondo a ti Solo tú Desconectame Com manos como tú Aquí no hay No hay Tú Desconectame Com manos como tú Aquí no hay No hay No hay No hay No hay Que te voy a Millones de años Nus Años nus solo tú desconectame humanos como tú aquí no hay no hay tú desconectame humanos como tú aquí no hay no hay tú desconectame humanos como tú aquí no hay no hay no hay no hay Gracias por ver el video. Se escuchan pasos en el corredor, y nadie contesta el oír mi voz o no lejos, que responden sin razón. Amigos dicen que me perdí, buscando invocar señales de ti, solo encuentro más preguntas y dolor. No te encuentro, no te encuentro. Yo quiero saber qué es lo que debo hacer para enterarte. No te olvidaré y no buscarte ya aquí. No conoce tu mundo ya sin mí, pues todos llegan y se van. Y yo soy quien se queda aquí. No te encuentro. No te encuentro. No te encuentro. No te encuentro. ¡Celébrate, adiós! ¡Debiste bailar un poco más! ¡Buscaste el vacío y pasión de alas! ¡No te encuentras! ¡Dame sólo una señal! ¡No! ¡No te encuentras! ¡No te encuentras! ¡No te encuentras! ¡Y el concierto! ¡Y el concierto! ¡Qué es lo que tengo que hacer! ¡Parente en la vida! ¡Puedo olvidarte y no descarte! ¡Aquí! ¡Debiste bailar un poco más! ¡Tu mundo ya sin mi! Pues todos llegan y sepan, y yo soy quien se queda aquí Maniféstate, 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 maniféstate Yo quiero saber, qué es lo que quiero hacer Para enterrarme, olvidarte y no búsquete ya Quiero conocer, que el mundo yo sin ti Pues todos llegan y sepan, y yo soy quien se queda aquí Yo soy quien se queda aquí Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.